Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes 23 de enero del 2012. Qué bueno que nos sigue aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. El gobierno del Estado de Veracruz informó mediante un comunicado los nombres de los nuevos responsables de las delegaciones de tránsito de Veracruz y Boca del Río, así como la Delegación Regional de Transporte Público, en el cual cita que en la Delegación de Tránsito de Veracruz queda el contralmirante Rodolfo Payares Serrán. En la Delegación de Tránsito de Boca del Río queda el oficial Saúl Cotarelo Díaz y el Teniente de Navío José Rafael Brito Perdomo asumió la Delegación Regional de Transporte Público. El comandante de la Sexta Región Militar de Veracruz, René Carlos Aguilar Páez, declaró que no existen motivos para que el Estado de Tamaulipas cierre su frontera con Veracruz, pues hasta el momento hay suficiente seguridad. Aguilar Páez especificó que en la zona norte del Estado hay por lo menos de 300 a 500 elementos resguardando la zona. La Sexta Región Militar de Veracruz buscará recuperar el antiguo hospital militar ubicado en el centro de la ciudad de Veracruz, el cual ya se ha abandonado desde hace 12 años. La intención es hacer un museo de este inmueble construido con piedra muca dentro de las murallas que rodeaban la ciudad. Luego de su renuncia a la Coordinación Regional del PRI en Veracruz y Boca del Río, Oliver Aguilar Yunes anunció que buscará la candidatura del Tricolor a la Diputación Federal por el Distrito 4 y el registro ante el Comité Directivo Estatal será el próximo 27 de enero. En próximas fechas podría presentarse en el Congreso Federal una iniciativa que busca beneficiar a los trabajadores portuarios del país con seguridad social, afirmó hoy el subdelegado federal del trabajo en el Estado de Veracruz, Sergio Armando Cortina Egea. Hemos tenido una comunicación muy directa y muy estrecha con el doctor Víctor Octavio Pérez del Valle Barra, que es el delegado norte del Seguro Social y hay una intervención directamente con él para la atención expresa de los trabajadores portuarios. Cuando antes ellos o sus familias asistían a las oficinas del Seguro Social, les decían, estás dado de baja, de automático y ahora no, ahora tienen órdenes de que se les atienda. Veracruz tendrá en próximas fechas nuevos arrecifes artificiales como parte del proyecto que impulsa la Fundación Produce de la Mano con la Zagarpa. Se trata básicamente de 30 arrecifes que se traducen en aproximadamente 100 toneladas de cemento marino. Así lo informó la directora del proyecto de arrecifes artificiales, Magali Cruz Marzoa, quien destacó que las costas veracruzanas han respondido bien a los diseños planeados para arrecifes artificiales, pues en tan solo meses se detecta la presencia de especies como jaiba, pargo y sargento. La presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corrón, miró a la exdirectora de albergues para suplir a Ángela Pereira Gutiérrez en su cargo de directora del DIF municipal en el puerto de Veracruz. Y en información nacional, más de 1.200 municipios en México resultaron afectados por la sequía y a finales de ese año la mitad del país sufrió daños por alguna condición de ese fenómeno climático, que en algunos estados llegó a significar la peor sequía desde 1941. Según un estudio de la Secretaría de Agricultura, la variabilidad y el cambio climático son una realidad, ya que tan solo en 2011 México enfrentó heladas, inundaciones y sequías, siendo esta última la de mayor intensidad y extensión en los últimos años. La ONU informó hoy que investiga en Haití dos denuncias de abuso sexual a menores en las que supuestamente están involucrados varios miembros del cuerpo policial del organismo que está desplegado en el país caribeño. La misión de estabilización de la ONU en Haití informó el pasado 16 de enero de los casos. Se trata de dos denuncias de explotación sexual y abuso de menores, una contra agentes policiales de la ONU que tienen su base en la capital y otra contra uno o más miembros de la fuerza policial del organismo en Gonaives, en el norte de Haití. La confianza de los consumidores ha aumentado en enero tanto en la Unión Europea como en la zona euro, con lo que reductió la tendencia a la baja registrada en los siete meses anteriores. Las estimaciones preliminares publicadas este lunes por la Comisión Europea muestran que el indicador se situó en 20.6 puntos durante el primer mes del año en ambos grupos de países. En diciembre del 2011, la confianza de los consumidores marcaba 22.1 en los 27 y 21.3 en la Unión Monetaria. Con un cuadro alternativo, la selección femenil mexicana de fútbol venció sin complicaciones 7-0 a República Dominicana para calificar a semifinales del torneo preolímpico de la CONCACAF Vancouver 2012. De entrada, el técnico Leonardo Cuellar dio minutos a jugadora sin acción en el debut. La sangre nueva del equipo azteca como las mundialistas Sub-20, Blanca Sierra, Marilín Díaz y Mónica Alvarado, así como algunas recientes incorporaciones como Ariadna Romero, Anaísa Guajardo y Cristal Martínez. El matrimonio formado por el cantante Sian y la modelo Heidi Klum anunció hoy su separación en un comunicado publicado por la edición digital de la revista People. La pareja contrajo matrimonio en 2005. Hemos disfrutado siete años de matrimonio llenos de amor, lealtad y felicidad, pero tras mucha reflexión hemos decidido separarnos, reza el comunicado remitido a la publicación. En Murested, el Centro Español de Astrobiología realizará dos proyectos de investigación en la base Antártida, Gabriel de Castilla en Isla de Excepción, para probar métodos e instrumentos que en un futuro podrían servir en la detección de vestigios de vida microbiana en exploraciones planetarias. Además de este proyecto de detección de biomoléculas, los investigadores del CAP, que partirán el 25 de enero, estudiarán el impacto del cambio climático en algunos microorganismos. Es todo por hoy, nos vamos. Mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.